Los estados, ¿sí?, y la gente que está, digamos, los colectivistas y los que defienden la seguridad del Estado, odian a los liberales y tratan de estigmatizarlos. ¿Por qué? Porque son los que marcan y le muestran a la sociedad que el Estado es una farsa, que es un ente violento, que conduce a la pobreza. Claro, esos inútiles que viven del Estado, obviamente, tienen que perseguir a los que le abren la cabeza a la gente, porque vienen y te muestran, mira, a veces el Estado es una mierda, ¿sí? Entonces, digamos, el Estado es el mal. O sea, por ejemplo, ¿cómo crees que me lo tomo cuando viene, no sé, alguno del partido gobernante y dice, nosotros proponemos el Estado en tu barrio? A mí me agarró un ataque. Es decir, es lo mismo que me pongas un asesino, es como poner, no sé, un pedófilo al lado de un nene de tres años. O sea, peor, tirarlo adentro de un jardín de infantes. Si el Estado es mi enemigo, o sea, la nene de mi lucha es por minimizarlo, y el cero es una solución.